Música Pues por eso es nueva A ver, digo yo Pedro Lomán Caloncito Buah, el cambio Derecha Esto está virgen Uff Aquí Hostia, que me voy Hostia, porque no he visto esto Me lo he comido con patatas Hostia Aquí la inclinación Bueno, no es mucha, pero Este traemos ya más llevadero De risa Tírale Es de risa, nano, es de risa De risa Dejala caer Bien, tío Aquí tenéis otro más chiquitito Esta curva A ver Esto está un poquito inhóspito, tío Pero es por aquí, tío Uah Tío 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!